A pesar de que el dinero no se alcanza, por otro lado pagamos el precio más alto de los medicamentos en monopolio. En Perú, cuando un medicamento esté en monopolio, el precio es más alto comparado con países de Argentina, de Brasil, de Colombia. Este es uno de los estudios que hizo el Ministerio Sol del año 2015. La siguiente, por favor. Este es el estudio. La siguiente, la siguiente, por favor. Esta es la comparación de los precios de un medicamento. Por ejemplo, este es el medicamento Trastuzumab. El precio es más alto comparado con varios países. Cada polla cuesta 5.500 soles. El tratamiento completo puede llegar a 180.000 soles. El precio es más alto comparado con los países de Argentina. La siguiente, por favor. Este es otro medicamento que tiene mi lusaraza. Y la siguiente, por favor. Este es el medicamento llamado Atazanavir, del cual vamos a hablar ahora. La siguiente, por favor. El Ministerio de Salud ha reconocido que en Atazanavir en el año 2003 y 2014 hemos pagado el 350G. El gasto en este medicamento ha sido entre 53 y 54% del presupuesto destinado antirretroviral. Es un solo medicamento que se lleva más de la mitad del presupuesto destinado antirretroviral. La siguiente, por favor. En Atazanavir, la siguiente, es un medicamento utilizado en la segunda línea, en la segunda línea de tratamiento del VIH-Cida. Primero tenemos la primera línea donde más o menos 22.000 personas, cuando hacen resistencia, pasan a usar la segunda línea de tratamiento donde hay más o menos 1.500 personas. Atazanavir en el Perú utiliza más o menos 1.500 personas. Y en el 2013 hemos gastado aproximadamente, por cada tableta, cada tableta nos costó 29 soles. Hemos gastado 22 millones de soles cuando, porque este medicamento tiene una patente. Una patente de la farmacéutica Bristol-Myers-Quiz, que es dueño de la patente hasta el año 2019. Es monopólica hasta el año 2019. En el 2013 hemos gastado 26 millones de soles. Cuando, en otros países donde no tiene patente, como Brasil o como Bolivia, el producto cuesta un sol 40. Si hubiéramos comprado el precio de un sol 40, hubiéramos gastado solo 1.300.000, sino 26 millones de soles. Tenemos un sobregasto de 25 millones de soles en el año 2013 y en el año 2014. La siguiente, por favor. Esto nos está diciendo que estamos pagando el precio más alto sobre este medicamento. La siguiente. La siguiente. El uso de la medicamento. Los ciudadanos del Perú, las organizaciones hemos pedido al Estado peruano que, cuando un medicamento es esencial, un medicamento es esencial, está protegido por patente, nos está costando un alto precio, está desfinanciando el sistema de salud, porque no está alcanzando para cubrir otras enfermedades que estamos desprotegiendo y dejándolo al albedrío de los ciudadanos, del bolsillo de los ciudadanos, pues el Estado peruano puede utilizar un mecanismo llamado la licencia obligatoria. ¿Y qué es la licencia obligatoria? Es un mecanismo que permite que ingresen los competidores al mercado. Para no vulnerar los derechos del titular de la patente, lo que sucede es que se le reconoce una regalía al dueño de la patente, reconocieron sus derechos y sus derechos no son vulnerados. Es un mecanismo legítimo, así como se reconocen las patentes, también se reconocen las salvaguardas, como es la licencia obligatoria. Ambos coexisten, los han utilizado muchos países y el país que más ha utilizado licencias obligatorias en el mundo ha sido Estados Unidos. La siguiente, por favor. Los motivos por los cuales se utilizan las licencias obligatorias son tres. Interés público, emergencia o seguridad nacional. El Ministerio de Salud ha decidido utilizar este mecanismo por interés público, porque este medicamento tiene un alto precio, no nos alcanza el dinero para cubrir otras enfermedades y por lo tanto ha decidido utilizar este mecanismo como interés público. Y el Ministro de Salud anterior, pues, presentó una propuesta de decreto supremo a la Comisión de Coordinación Viceministerial, que depende del Consejo de Ministros, para declarar interés público este medicamento en el sector de una licencia obligatoria. Previamente, había conversado con la farmacéutica Bristol para decirle que le baja el precio, que esté un precio demasiado alto, que esto era irrazonable, pagar más que otros países es irrazonable. Y la farmacéutica ha respondido, la siguiente, por favor, diciendo que esto no era compatible, que el Perú es un país en crecimiento y que esto no correspondía. Y más allá de eso, lo que sí dijo, y lo dijo el Ministro de Salud en una negociación con la farmacéutica, es que yo te reduzco el precio del medicamento en un 12% el primer año y un 40% el segundo año, siempre que este medicamento ya no se usa en la segunda línea de tratamiento, sino en la primera línea de tratamiento. O sea, que no sea para 1.500 personas, sino para 22.000 personas. Esto indignó a los ciudadanos. La siguiente, por favor. Fue un hecho indignante, donde la sociedad civil salimos a reclamar, a pedir que se reduce el precio del medicamento. Muchos congresistas, muchos parlamentarios solicitaron que se declare interés público este medicamento y la presión hizo que la farmacéutica nos reduzca el precio en el año 2015, de 29 soles a 18,96. Y en el 2015 el ahorro fue de 5 millones de soles. Ya nos gastamos 15 millones de soles y muy menos. La siguiente, por favor. Lo que tenemos que, en el 2015 y en el 2016, el sobregasto fue de 9 millones de soles. Y ahora recién, en agosto de este año, está dando una propuesta de declarar interés público este medicamento en la PSM que está descansando desde enero del 2015 a la fecha. Este retropropo no sale a la luz. El medicamento se ha agotado e hizo que el Estado peruano en agosto gastara 15 millones de soles en este medicamento, aceptando una reducción del 1%. Ya no se paga 18,96, ahora se paga 18,76, pero en Brasil, cuando no se ha donado el medicamento el año pasado, lo valorizó en un sol 35. Esa es la diferencia del precio que hoy pagamos en el país. A la fecha, en los últimos cuatro años, por no tomar una licencia obligatoria, por no permitir el ingreso de competencias en el mercado, el sobregasto en los últimos cuatro años se calcula en 70 millones de soles. 70 millones de soles que bien pueden servir para fortalecer el sistema de salud, para mejorar el sistema de salud, para coberturar a los ciudadanos que tienen enfermedades raras y buenas zonas y que en este momento no reciben atención porque el dinero no alcanza. Así lo dice el Ministerio de Salud. La licencia obligatoria aún descansa en la comisión de coordinación viceministerial que depende de la PCM. Ha tenido algunas observaciones de parte del MESF y del Ministerio de Salud que ya han sido levantadas. La siguiente, por favor. La siguiente, las observaciones que reconoce el Ministerio de Salud dice que el precio no es un elemento para otorgar la licencia obligatoria y cuando uno mira las licencias obligatorias otorgadas en el mundo, todas han sido propensas, o la mayoría ha sido propensas. Porque los estados, el financiamiento y la sostenibilidad de un sistema público depende de la inversión y el gasto público y el gasto tiene que ser eficiente y por lo tanto utilizar este mecanismo hace eficiente el gasto, se hace que haya competencia, hace que reduza, se reduzca el precio y pues podamos utilizar mejor los recursos públicos. Estas son las observaciones que tiene MINSA. El MESF considera que la licencia obligatoria es ilegal, considera que esto es una expropiación, considera que podemos ser expuestos a que las empresas farmacéuticas nos demanden. Sin embargo, el TLC con Estados Unidos reconoce que la licencia obligatoria no es una expropiación y la licencia obligatoria no es expuesta a que un inversionista nos demande cuando se trata de interés público o el tema de salud pública. La siguiente, por favor. Lo que tenemos es, si en el Perú controlamos una licencia obligatoria, de aquí hasta 2019, este medicamento va a ser monopólico, pues el precio se va a reducir. Va a ingresar competencias al mercado, va a tener un efecto positivo en el mercado, porque si hoy las farmacéuticas cuando tienen monopolio nos cobran alto precio, pues tendrán que tomar mejores decisiones para no cobrarnos un precio más alto que pagan otros países de la región como Colombia, como Argentina, como Brasil. Podrá reducirse el precio y sobre todo con los ahorros que se pueda dar de estos productos, pues se puede garantizar el derecho a la salud para los peruanos y peruanas. Aquí es una visión política, no hay argumento técnico, no hay argumento legal para que no se dé las condiciones estandadas y lo único que se necesita es la toma de la edición. El Ministerio de Salud sustentó esto y las observaciones sobre la salud pública no ha venido de parte del Ministerio de Salud, sino ha venido de un Mincetur que blinda las inversiones y viene de un MEF que considera que esto es ilegal cuando está claramente regulada en nuestra legislación. Gracias. Muy bien, para informarles que hay un proyecto de ley que aborda justamente este tema, cuando tengamos todas las opiniones estaremos dictaminando este proyecto de ley. Si te hago un colegio, ¿tiene uso de la palabra? Sí, como necesita de todas esas. Fernando Tapia. Bueno, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Presidente, que esta reunión sirva para llamar la atención de la presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno del señor Pedro Pablo Uchilgi y la señora Ministra de Salud. Toda vez que se nos ha informado que, digamos, el 16 de agosto de 2016, o sea, la ministra actual, digamos, ha hecho la compra por 16 millones de soles. La ministra actual, porque siempre nos están criticando lo que ha pasado en los últimos cuatro años con Midori de Jares, Monía de Blanque, pero no, ahora es del momento. Ahora, esta ministra, la doctora Patricia García, ha hecho la adquisición de a la empresa, al consorcio Bristol Mayer Equip, va a dar por un monto de 16 millones de soles, o sea, 15 millones más. Así decirlo, porque debería pagarse solamente un millón de soles en adquirir todas las 842.500 tabletas. Entonces, esa es la primera reflexión. Segunda reflexión es de que el Estado, a través de una ley, perdón, siempre se fue una ley que data del año 2003, por ahí más o menos, se exonera de aranceles a estos medicamentos. O sea, y es para que, si tú lo exoneras, cerca del 30% es para que cueste menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con esta ley, aquí es un claro monopolio, más bien los precios se han aumentado geométricamente. Entonces, segunda reflexión es de que tenemos que pensar seriamente, y vamos a ver si puedo presentar un proyecto de ley para eliminar, pues, en todos los beneficios, que a la fecha serían algo de 100 millones de dólares, ¿no? Que el Estado habría dejado de perseguir a estas empresas para que ingresen justamente medicamentos, ¿qué? Para el VIH, para la tuberculosis, para la diabetes. Cáncer. Entonces, para eso es exonerado. Entonces, presidente, vamos a ser efectivos eso, si no, estas empresas se han construido un monopolio, entonces, más hacemos este congreso con haber dado una ley para exonerarlos de las aranceles. Entonces, hay que reflexionar eso y ver este tema. Bueno, tercero, presidente, a la fecha nos ha dicho bien clarito, son 26 millones, 22, 16, 13, bueno, 70 millones de soles. Esos 70 millones nos han podido servir para invertir en salud, ¿no? La catástrofe con la que pasa en salud, en estos momentos, desde el tema de infraestructura, equipamiento de recursos humanos, insumo, medicamentos, miren, y justamente, los monopolios se van a la cardecita, ¿no? Porque el 54%, lo ha dicho también, que justamente es en este medicamento, si miren, 54% de él. Presidente, y por lo que veo acá, estaba viendo un informe de la Contraloría, prácticamente se habría legalizado el monopolio en el Perú, porque hacen contratación directa, a este laboratorio le dan buena pro, en el Ministerio de Salud, a Alberto Menerquid, bajo el argumento de único proveedor de dicho medicamento, por tener una patente. Y nos dicen que buena gente, después se bajaron por el 35%, etc. Pero, debo decirle que por esas fechas, nos reunimos con el Ministro de Salud, Aníbal Velázquez, y se hizo incluso una reunión secreta, para tratar ese tema, ¿no? Que básicamente era, cómo venía la Ministra Midori de Javis, comprando los medicamentos a 26, 22 millones, etc., cuando debía invertirse un millón en cada medicamento, porque en Brasil y en Bolivia, esto vale, pues, 1.35 soles. 1.35 soles en Bolivia y en Brasil, y acá, 18.96. Y eso que todavía se pagaba, Presidente, 29.17 soles. Entonces, ¿qué barbaridad? O sea, ¿cómo se lucra con la salud de la población? Eso se llama viveza, Presidente. Y entonces, en ese momento, nos reunimos en sesión secreta, y quedamos en que el Ministro iba a hacer la propuesta de la licencia obligatoria, que a margen del TLC, está en la República Peruana del Perú, está facultada para hacer uso de la licencia obligatoria, y podemos utilizar biosimilares, etc., como lo hace Bolivia. Entonces, ¿por qué no? Pero que veo que al final, o sea, que el Ministro Aníbal Vláquez al final también firmó, en el año que le correspondió, en agosto del año pasado, o sea, volvió a firmar, pero sí tuvo a un detalle que me parece importante en el catálogo, que sí presentó a la PSM para que se pueda hacer el uso de la licencia obligatoria. Y miren, tanto es el poder de estos monopolios, que no ha podido romper esa barrera de la presidencia del Consejo de Ministros, porque tenían que autorizarlo, obviamente, para este tema, pero yo diría que, presidente, así como la buena pro lo realiza el Ministerio de Salud, yo pensé que el Ministerio de Salud per se debería hacer uso de la licencia obligatoria que está facultado el Ministerio de Salud. Entonces, ahí pido, presidente, de que se pueda hacer un documento de parte de la Comisión de Salud a la presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud que nos informen por qué no hacen uso de la licencia obligatoria. Es un pedido que nos está haciendo ahora en estos momentos. Y este, y por otro lado, decía, presidente, de que, miren, tenemos Indecopi, que acá a veces decimos que Indecopi no sirve para nada también, ¿no? Porque al final sirve para que se ponga del lado de las empresas con el argumento de que es el tema de propiedad intelectual, propiedad, la defensa de la propiedad intelectual. Pero que yo voy a decir defensa de la propiedad intelectual afectando 70 millones hasta ahora del poco dinero que tenemos, presidente. Entonces, eso es más bien es actuar en defensa de la empresa privada pero en contra de los intereses nacionales y más atentando contra el derecho a la salud y el derecho a la vida de nuestros pacientes. Entonces, el presidente de Oro de acá sí nos permite reflexionar al respecto al presidente y que bueno, también que bueno, se necesita el interés también, digamos, la adquisición de este medicamento bajo la posibilidad de licencia obligatoria y presidente, ojalá otra cosa más, en la constitución no permite la constitución de 1993, no permite los monopolios. Entonces, están yendo esa inconstitucional, encima están yendo contra la constitución y otra cosa, adicional presidente ahí considera que en el Perú, en la constitución del 1993 dicen que somos una economía social de mercado, no dice una economía de libre mercado, somos una economía social de libre mercado y el medicamento es un bien social, es un bien social, entonces, cuando es así, tenemos que ver también como una inversión y porque aquí este tipo de empresas lo están viendo realmente como una mercancía, una mercancía a sacar provecho, ya se imaginan de lo que vale un sol 39 en Brasil y en Bolivia y aquí tengamos que pagar al principio 29 soles y ahora dicen que bonito esto ya a 18.77 o sea 17 soles más pagamos por un medicamento entonces presidente quiero concluir diciendo llamando a la reflexión con lo que había planteado anteriormente muchas gracias presidente tiene la palabra la congresista Leiria Chihuahua gracias presidente para añadir a la petición que ha hecho el congresista segundo parte que el oficio también sea remitido al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Economía y Finanzas porque son ellos también los que se oponen y objetan sobre esta presencia gracias presidente congresista de Renan Ceballos si señor presidente una de las cosas que se me ocurre cuando escucho a los colegas de la Comisión de Salud efectivamente hay mucho que hacer señor presidente la verdad que tenemos una enorme responsabilidad de poder por lo menos desde el Congreso imponer todos las normas legales que empiecen a corregir una serie de injusticias de nuestro país y una de ellas por supuesto es el de este producto de la raza que es increíble este país tenga que pagar 14, 15 veces más pudiendo encontrar la fórmula necesaria para ahorrarnos un montón de dinero que podríamos utilizarlo por ejemplo en la compra de la vacuna contra la varicena que nos está costando y a la muerte no sabemos cuantos más o para marear las graves deficiencias que tenemos en el sector salud y esto genera la reflexión también de todo lo que significa el TPP señor presidente y el enorme daño que le haría a nuestro país mantener este sistema de protección de patentes de multinacionales pidiendo no solamente explorar en el mercado mejores precios para nuestro país sino desarrollar la institución nacional de medicamentos que necesitamos sobre todo por la gran exclusión de medicamentos que tiene nuestro pueblo bueno yo creo que efectivamente hay un proyecto de ley que está trabajándose en la comisión que creo que es un proyecto de toda la comisión independientemente de que bancada lo presente como creo que tenemos que entender todos los proyectos tenemos que dar la serenidad necesaria para que efectivamente se decade el interés público de este medicamento y permita entonces la compra a un precio mucho más lógico para nuestro país y quitar cualquier tipo de chantaje yo en este sentido creo que efectivamente esta comisión como varias comisiones que estamos trabajando en el Congreso tienen que manejar la sensibilidad necesaria para agilizar todos estos proyectos y que salgan a ellos creo que es el espíritu de la mayoría de los integrantes de esta comisión y tenemos que aprovechar este espacio congresal y este periodo congresal para corregir como decía al principio una serie de injusticias en el sector salud así como también avanzar en la pluralización necesaria que necesitamos en el sector así que yo creo señor presidente que de alguna manera esta exposición nos vuelve a comprometer en la necesidad de agilizar todos los proyectos que tengan que ver con enfrentar esta situación que tenemos en el país y tratar de recuperar para nuestro pueblo un poco más de derechos por lo menos en lo que tiene que ver con salud muchas gracias si, tiene la palabra la cometa Rosa María Barca gracias presidente una pregunta para los señores considera usted señora Ana Romero que esta es la modalidad para permitir o propiciar que se agote el medicamento para justificar compras que a la luz de las denuncias son millonarias y que se trate de medicamentos para enfermedades tan sensibles como las que han mostrado aquí gracias lo que creo es que efectivamente se espera hasta que esté al límite para realizar esta compra de medicamentos nadie se va a poner nosotros mismos no íbamos a salir a ponerlos el 16 de agosto a que se haga esta compra porque detrás de la compra de estos medicamentos hay pacientes que están esperando sus medicamentos el problema es que casi vuelve todo a foja cero ese es el problema cada que se vuelve a comprar los medicamentos se deja el tema de lado y no se hace este seguimiento a esta propuesta de licencia obligatoria esa es nuestra preocupación y el tema ahorita nosotros creemos que el caso de Atazanavir es un tema emblemático para este tema de los medicamentos pero todos los medicamentos deberían tener la opción de ser tratados con interés o sea deberían ser no solamente las Atazanavir deberían ser declarados como de interés público sino todos los medicamentos ese debería ser el horizonte si gracias presidente gracias señora Romero en realidad una reflexión más en cuanto a este tema porque nosotros y es verdad pagamos por medicamento los precios más caros con relación a la mayoría de países y no solamente en el caso de Atazanavir que es un medicamento emblemático como dice por la urgencia que la cual a veces se requiere sin embargo este es un problema que ha hecho que el medicamento que en realidad es un producto de bien social se haya convertido en un producto más del mercado y esto es realmente perverso hay que tomarlo con muchísima atención porque esto de llevar a la urgencia para poder justificar estos costos es casi como no reparar los equipos para poder propiciar la tercerización y todo lo que estamos viendo en este momento hay la necesidad de atender urgentemente y en este caso específicamente el tema de medicamentos recientes muchas gracias si bueno para informarles que vamos a pedir un informe a la PCM al MED al Ministerio de Industrias al MISA ya lo hemos solicitado y estaremos comunicando sus respuestas ¿hay una otra pregunta? bien agradecemos la participación de la señora Ana Romero muchas gracias 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 gracias